Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos, un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy os voy a dejar una partida en el mapa de Villa, que bueno, hace unas semanas hice un vídeo hablando del nuevo mapa de Villa Que estaba bugado, no sé qué, pues bueno, en este vídeo vais a ver como realmente, aparte de los gráficos, el bug del sonido sigue estando Hace unos días hice un vídeo donde dije que esto lo habían solucionado ya, pero no, es mentira Por lo menos en el mapa de Villa, sigue estando el mapa bugado, pero hoy no venimos a eso, hoy venimos a ver Y bueno, os voy a enseñar a una persona que digamos que no le gusta ser cantosa, que no le gusta destacar Sino que deja tirar algunos tiros y va por las sombras, disimulando un poquito En este caso, os voy a enseñar a un jugador que sinceramente intentaba disimular su wallhack Pero la verdad es que se le escapaban unos tiritos, sobre todo en la primera ronda que no grabé Porque sinceramente no me esperaba encontrarme a una persona así Un tiro que sinceramente me pegó y yo sin hacer absolutamente nada de ruido Y por eso la verdad es que se delató completamente Y pues bueno, yo y las dos personas que estaba jugando Pues sinceramente, vamos, dijimos que era hacker casi al 100% Así que nada, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Mañana tendréis un directo jugando con suscriptores en el canal Diré la hora exacta por Twitter y por aquí por YouTube en el apartado de comunidad Así que estén atentos y mañana se viene guía de las 5 mejores armas en ataque Que mucho me lo habéis pedido, pues mañana ya se viene amigos míos Así que nada, un placer como siempre disfrutar de la partida que es de trámite No tiene desperdicio, dejámoslo en los comentarios si pensáis que lleva chetos o no Y nos vemos en el próximo vídeo Disfrutad, vamos allá Venga, hacker, venga, wallhack, perfecto Mapa de villa, mapa bugeado entero Pues la verdad es que me gusta, me encanta Encendemos foco, ponemos a grabar Amigos, bienvenidos todos Venga La Mautuf, vaya tela Sí, sí, tiene un... Mapa bugeado Impresionante Ossam, Ossam, bin lagging Impresionante, la verdad Perfecto, ahí está la cosa Venga Nada, encima aquí todo descarado Es lo que te digo, tío Agachadito, ¿sabes? Que ibas en hacer ruido Y el pavo me iba persiguiendo con la mira, ¿sabes? Tipo, sabía dónde iba, ¿sabes? La Mautuf, tío Es que se le nota mucho Se le nota mucho, tío A ese tipo de gente Y encima del wallhack, ¿sabes? Es que... Se nota más Tiene campeón, cuidado Y me mata el guide, bro Míralo A ver No, el otro Wow No sé Esperamos Ese pavo huele más mal Este, ese, ese ¿Viste el profile que le hizo? ¿Quién es? ¿El Kata o no quién es? No, a la... A la... A la... A la... A la IQ le acaba de hacer un profile A ver, a ver qué le hace A ver qué le hace ahora A ver si va a buscarla Ojalá, tío Le haga prefer Mira, como le haga prefer Ahí viene, ahí viene No, pero no, dispare Es Pero es que siempre lo baneamos Pero no siempre que no lo baneamos Por ese mapa El sonido está bollado Está bollado todo Mira, ahí va Es... No, ese no es Es que solo porque es malo apuntando Sí No, pero el pavo, por ejemplo A Inbot no lleva No, no, no No, simplemente Warfare Mira, estoy casi seguro Que están en primate Sí, ¿no? Sí Claro, el tasis No sé Puede ser Estoy casi seguro que sí Porque Si te fijas También hacen pre-fires Pero No O sea, no los pegan Porque no saben exactamente ¿Dónde está? Quiero que vaya, tío Y le haga un prefer Si te ha exagerado, tío Te lo juro No, pero ya se murió Ya, bueno Ah, no Sigue vivo No, no, sigue vivo Vaya pago, tío No, solo eso empezó Todas plataformas Empecé solamente A mí es lo que te digo Cuando me ha matado De esa manera, tío Yo suena hacer ruido Nada No sé Son muy cantosos, ¿sabes? Un prefer De eso Mira, mira Uy Es una vez Por ejemplo Ya te lo digo yo El pavo se lleva mierda Descarado No quiere ser Realmente Faltan cinco segundos Los aliados han muerto En ECHO Wow No, eso es como los tramposos Eso es lo que hablábamos Caramelo Y yo Y pago en la noche Que preferir Yo prefiero Que me saque un tramposo Que huele Y que mate a todo el mundo Claro Que yo sepa Que es un puto tramposo A uno de esta clase de tramposos Que lo trata de ocultar Claro Y se cree bueno ¿Entendés? Claro No sé Y luego te pasa Que te pillan en el stream Con mierdas Sí, sí, sí Y están en el stream Diciendo Ah, son una mierda Nada más Nada más dan porque soy mejor que ustedes Sí Y a los 20 puntos están baneados Porque Y los cohen directamente Haciendo trampa Sí Los hackers que menos han molestado Han sido esos Los que En cinco minutos Ganaban la partida Claro Es que Porque era como que Era como que bueno Ya Tres hacks Me mataste en un segundo todos Nos dan los puntos Y ya está Eso Después nos dan los puntos A la siguiente partida Claro No sé Sin más Pero este tipo de gente Tío Claro que yo lo he dicho Cuando me ha matado a mí De esa manera Ya te digo yo Que el pavo Aimbot no lleva lógicamente Pero El wallhack sí Ya te lo digo yo Vamos No he hecho ningún ruedo Y el pavo Me está siguiendo Con la mira literal No sé Pero vamos Lo peor de todo Es que lo intenta disimular Y se nota Si fuese más descarado Ojo con eso Pero vamos Pero que sí Que sí Que yo prefiero Que acaben la pie de la partida ¿Sabes? Antes que Que está diciendo Si el hacker o no Vamos Ok No estoy bien Yo creo que me meta un perifer Así Tocantoso Tío Vamos Habitándose Tamposo Podré Dos mil Dos mil Ah Javi ¿Cómo a mover? Mira, como te vaya No, me persigue a mí, por ejemplo Iba, iba por mí Y al otro y al otro iba por mí Nada, en primade van, te lo digo, eh Van en primade Y se les nota Tipo, van todos a pistola No sé Hostia, y justo Justo hemos matado al pavo este, tío Qué mala suerte Ojo pasillo Pavo No tienes ahí en el pasillo Iremos uno a uno Perderemos Y eso Venga Mira, mira, me quedo mirando la bomba Me quedo mirando la granada Es que uno a uno vas a morir, tío Le ha mao No, no, pero esto partida Ahorita está disimulando porque O sea, si te fijas no está matando nada Sí, claro, porque Porque van ganando Sí No, esto lógicamente si empezabas a ganar El pavo sería más descarado Pero vamos Quiero ver si luego es un primade o no Así que no os vayáis Tipo de la partida rápido Porque quiero ver si es un primade o no Yo supongo que sí, eh A ver, los cinco no lo sé Pero Tres, cuatro Yo creo que menos cuatro Yo creo que cuatro Sí, ¿no? Sí Sí No sé, quiero ver, a ver No te vayas de la partida El Sina esa no está con ellos Porque el Sina estaba en la partida anterior Sí, ¿no? Pero los otros cuatro A ver A ver, ¿qué pasa? Fíjate, bueno, son platinos tres, oros Vamos a ver Han quedado esos tres, sí Son tres Son ellos tres Fíjate Se ha salido antes Fíjate lo que ha hecho, eh Se ha salido antes el Osham Ese Wow